Pausamos por un momento la información sobre Latinoamérica y viajamos. En este caso nos vamos a Rusia para hablar de la nevada del siglo. Ya han caído más de 43 centímetros de nieve en pocas horas. Se considera la nevada más aguda del último tiempo y estamos viendo imágenes de lo que es Moscú. Una ciudad que está lejos de la guerra, que sí se está desarrollando en Ucrania. Y allí vemos esos palacios, esos edificios impresionantes, imponentes de la capital rusa. Niños jugando, personas transitando las calles que por supuesto no pueden dejar de trabajar. Y cómo se las arreglan para paliar. Como vemos ahí la nieve, esta nieve que no ha dejado de caer. Y ya ha caído un 30% del total de precipitaciones mensuales. Muy por encima de las previsiones oficiales. Y en la región de Moscú, la capa de nieve alcanzó los 43 centímetros. La capital rusa continúa bañada de blanco en estos días con temperaturas que rondan los 0 grados centígrados. E incluso llegan a perforarlos. Las bajas temperaturas se van a prolongar en una ciudad que está acostumbrada a adaptar su funcionamiento a las inclemencias de un clima cada vez más hostil y no solo meteorológicamente hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!